Y último bloque acá en Toco Me Voy, y bueno, ha llegado la hora ya para hablar en estos últimos cinco, casi un poquito más y un poquito menos, minutos del programa de la previa del clásico que se va a vivir mañana, el clásico de barrio, el clásico porteño, entre San Lorenzo y Huracán. Nada, mono, yo primero te voy a escuchar a vos, después la voy a escuchar a Aldi. ¿Qué palpitás? ¿Qué pensás que va a poder pasar mañana? Yo la verdad, no estaba informado absolutamente nada, yo estaba más preocupado por ver si San Lorenzo o no levantaba las inhibiciones. No las levantó, pero presenta los refuerzos, lo cual me parece algo bastante pelotudo. Hay que decirle al que se encarga de las comunicaciones de San Lorenzo que le fallan un par de teclas en la cabeza. Pero capaz que el loco recibe órdenes nada más. No, no recibe órdenes, él da órdenes y tiene intenciones de en algún momento de su triste vida ser presidente del club. ¿El jefe de prensa decís? El jefe de prensa que... ¿Lo conoces, veo? No, es un hijo de puta que le cobra dos palos al club, me parece que... Por sus servicios. No, no me van a acreditar como medio, yo había mandado justo un mail para cubrirle el clásico, pero... ¿No te respondieron? Quédate bien tranquilo que los mails no lo sabe responder, eres un inoperante. Ojo que quizás te mandan un comprobante... Una carta de documentos, me parece que los van a mandar más que... Trucha, esperemos que la carta de documentos si llega que sea trucha. Esperemos. O sea dirigida a la persona que está hablando, ¿no? Sí, 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 lógicamente. Lo gracioso es que hay tantos quilombos que lo que diga... A Star Wars, a Star Wars. A Star Wars, claro. Hay tantos quilombos que lo que diga gente en un programa de radio les importa tres carajos. Al delincuente ese que primero se deje presentar refuerzos, que primero levante la inhibición y que diga cuánto se le ve a cada quien y en qué forma de pago. Ahí va. Segundo, del partido ni idea. Te voy a preguntar, ¿del clásico qué onda? Era eso el bloque, pero... Lo que me preocupa es que... ¿Juega contra el puntero? Ojo. Juega contra el segundo, no está puntero. ¿Cómo es? ¿Qué sé yo? A ver... Esto es una historia medio conocida. Huracán va bien, nosotros venimos siempre como el orto, viene el clásico, nosotros o ganamos y repuntamos, empatamos y repuntamos, y ellos se pinchan. Se pincha el globo, decís vos. Con la mejor, Aldi. Es una historia conocida, no es nada nuevo. Pero puede llegar a suceder que ellos vienen muy bien, que ellos ganen, que como la meada que tiraron, que me pareció muy bien, que presentaron y pueden jugar con sus refuerzos, ganen, este año se les dé. Pero la verdad que a mí me preocupa más que la pipineta perdió jugadores, no pudo incorporar. Incorporó, pero no pueden jugar. Claro, básicamente no incorporó, como es. Así que nada, lo más probable es una derrota indigna contra los nietos. ¿Tiró derrota? Mirá. ¿Mirá? Se abre el paraguas. ¿Tiró derrota? No, no, no es abrir el paraguas. ¿Tiró derrota? Estoy sorprendido, ¿eh? Yo pensé que iba a decir, le vamos a tirar la camiseta, algo. El problema es que la pipineta por torneo local está sin ruedas, básicamente. No, no tiene burro de arranque. ¿Vos decís que es como el micro, justamente, del globito? Viene cuesta abajo. Pero bueno, básicamente, no, yo no estoy hablando del paraguas. Yo creo que es más probable... No, bueno, pero tiraste derrota. Yo creo que es más probable la derrota que un empate. Aldi. Te escucho. No, o sea, yo ya lo dije cuando llegaron. Para mí iba a ser un empate, iba a ser un partido aburridísimo. Está bien, Huracán puede jugar con sus refuerzos, pero perdió, creo yo, al mejor jugador que tenía hasta el momento, que era Puceto. Y era, creo, el único que podía llegar a ser un partido digno. Opiniones de Puceto. Pará, se fue Garro, ¿no? Ah, sí, pero... No sé, yo lo vi a Charly festejar que se fue, boludo. Ese no jugaba. A mí me interesa la opinión de Nacho Puceto. Sí, de Nacho Puceto. Hay que mojarse un poco. Muchas gracias, pero la palabra ídolo le quedó muy grande. Uh, pará, ídolo. A ver, volvió por amor al club. A ver, el club le hizo como el favor de jugar porque venía sin jugar. Se podía haber quedado seis meses más. Se fue a México. Yo creo que... Dijo que él se iba a ir a Europa y en... Está raro Europa. Como Jamaica, que queda en África, ¿no? Yo creo que no era ídolo de Huracán, pero iba camino a poder... Bueno, pero te lo está diciendo una hincha que le quedó grande a... Iba camino a poder serlo. Y creo que con esto pierde varios puntos porque... No sé si faltó a la palabra, pero es verdad que irte a México o quedarte seis meses esperando a Europa. ¿Cómo viene Huracán, además, que viene bien? Vos sos la figura del torneo. Se están olvidando un dato no menor. Por favor, que a San Lorenzo, Frankie, Darío, le cuesta mucho. De hecho, es una de las... Frankie... Pero pará, una de las colas favoritas de Frankie se llama Club Atlético San Lorenzo Almagro. Al revés, una de las pijas que más le gustan a la cola de Frankie. No, 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 no. Estás confundido. Justamente una de las colas favoritas es de Frankie. Es de... Perdón, es de San Lorenzo. Ah, está bien, está bien, ahora sí. Para, 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 rebominame el chico. Sí, 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 no se entendió, ¿no? Una de las colas favoritas de Frankie es San Lorenzo. Ahí está. O sea que Frankie, Darío Gudelga, tiene éxito contra el Club Atlético San Lorenzo Almagro, básicamente. Mirá. Vos lo estabas entendiendo al revés. Yo pensé que... Mirá. Así que, Aldi, mirá. Hace 24 años, creo, que Huracán no puede... 23. 23. Ok. Gracias por la corrección. Hace 23 años que Huracán no puede sumar la 3 en el nuevo vasómetro. Creo que mañana puede llegar a ser por cómo llega uno, por cómo llega el otro, que se rompa una racha tan larga. Que se han jugado pocos partidos igual, pero es muy incómodo para ambos, me parece, cuando cae el partido. Después del parate, primera fecha después de un mes y medio. Sí, sí, es incomodísimo, es incomodísimo. A mí lo que me llama más la atención es quién carajo va a jugar de 4, porque no está Luján, no está Giai. Buffarini. Aunque lo hubiéramos traído, tampoco podría jugar. Claro. Vamos a tener que jugar con un nene del club, que no sé quién carajo será. De 3 está... Creo que debuta Darius, creo. Me quedo muy tranquilo. Después, bueno, en el medio, Elian Irala con Remedy. Y arriba jugará el Caniche. Arriba va a ser... Tierra Muerta, digo, Terragona, perdón. Cuello. Erazo, ¿se oye sigue? Erazo ha sido... Notificado que van a prescindir de sus colores, digo... No, 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 que no van a prescindir, o sea, del contrato, pero sí que le dijeron que busque un clubcito, por lo menos para salir a préstamo. Así que nada, bueno, dale, rápido que nos tenemos que ir. Vos, Mono, dijiste derrota, dale, arriesgate un resultado. Para mí, Club Atlético y Huracán gana 1 a 0. 1 a 0, Huracán. Aldi. 0 a 0. 0 a 0. Mati, yo acompaño a Aldi. 0 a 0. Para mí van a empatar feamente. Si hay un candidato, creo que por primera vez yo diría que Huracán lo veo más fino que San Lorenzo, pero conociendo el historio de Huracán y la cancha a la que va, veo un 0 a 0. Y conociendo a Frank David Cudelka, que es gran perdedor y cagón de partidos importantes, veo un 0 a 0 clavado. Bueno, creo que es histórico en este programa porque hay tres personas que van a coincidir en que mañana va a ser un 0 a 0. Y, es más, a riesgo, creo que va a ser un tiro al arco de cada uno por lado. Además con el empate quedan todos contentos. Y, bueno, es algo que se está viendo bastante seguido. Yo no me quedo contento. Cae una fecha incómoda. Se está viendo agarrar los últimos, no sé, 10 años para acá. Es más, hoy escuché que creo que los últimos días empataron 7, ganó 2 Huracán y 1 San Lorenzo. Por eso, mucho empate. Se está transformando en el Clásico Rosalino. Bueno, convengamos que hay una gran diferencia entre uno y otro. A mí lo único que me interesa de este partido es ganarlo. Un empate no me interesa y si lo perdemos hay que matar a un dirigente. Bien, perfecto. Así cerramos el programa. Nos volvemos a encontrar el lunes que viene, acá a las 20, como siempre. Chau, chau, chau.